Que la pena que existe Pero ya se enamoró Ella cambió de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Que la pena que existe Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo esquinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó Hay ganada la consuela Pues se fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Y es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene la pena que existe Música 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 Pero él no le imputó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Ella es tan pequeña y frágil